Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este jueves 24 de junio, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Ferrol aprueba por unanimidad las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la escolarización y bolsas de comedor escolar y además aprueba la denominación de la Plaza del Agua del Barrio de Canido como Plaza Fernando Miramontes. Ferrol concede más de 600 ayudas a autónomos y pequeños empresarios dentro del tercer plan del impulso económico y Baraja, una cuarta línea. Formoso Junta Ferreiro han inaugurado esta mañana en Narón el nuevo campo de Césped Artificial en Río Seco. Ferrol concede más de 600 ayudas a autónomos y pequeños empresarios dentro del tercer plan de impulso económico y Baraján, una cuarta línea. El tercer plan de mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por la COVID-19 se comenzará a hacer efectiva en las próximas semanas los pagos de las ayudas que están definitivamente concedidas. Ayer se reunió la comisión de evaluación del plan dotado con un total de 1,8 millones de euros de los que un millón corresponden a la aportación municipal y 800.000 al plan de empleo local de la Diputación Provincial. Según detalló la concejala Eva Martínez Montero, de las 659 solicitudes presentadas se concedieron el 95%, es decir, 624, mientras que 30 se desestimaron totalmente y 7 parcialmente. Las ayudas para cubrir cuotas de la Seguridad Social sumaron un 63% y las referidas alquilares y hipotecas ascienden al 37%. El máximo de la cuantía por perceptor será de 3.500 euros con un límite de 2.000 para las cuotas de la Seguridad Social y de 1.500 para el alquiler de locales o préstamos hipotecarios. Asimismo, Martínez Montero explicó que tras esta resolución se van a analizar diferentes posibilidades y definir nuevos objetivos para poner en marcha una cuarta línea de ayudas e informó que cerca de los 400.000 euros correspondientes al antes mencionado presupuesto no comprometido se destinarán a tal fin. Ferrol aprueba por unanimidad las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la escolarización y las bolsas de comedor escolar y la denominación de la Plaza del Agua del Barrio de Canido pasa a Plaza Fernando Miramontes. La Corporación Municipal de Ferrol ha celebrado esta mañana la sesión plenaria correspondiente al mes de junio, donde se ha dado lectura a las dos declaraciones institucionales, una referida al compromiso de transformación del astillero de Navantia y otra como motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Con respecto a los puntos tratados en la sesión plenaria, la propuesta de denominación de la Plaza del Agua del Barrio de Canido como Plaza Fernando Miramontes se ha aprobado por unanimidad y en cuanto a lo referido a las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la escolarización y bolsas de comedor escolar ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista, Ferrol en Común y Vénega y en contra del Partido Popular. Con respecto a las mociones tratadas, Ferrol en Común ha pedido impulsar políticas de bienestar animal que se ha aprobado por unanimidad. Por su parte, el Partido Popular instó al Gobierno local al cumplimiento plenario para dotar de un local a la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noreste a Finor y también otro local a la Asociación Cultural Musical a Cotaga. Ambas han contado con el apoyo de todos los grupos. Mientras, el bloque nacionalista galego se centró en el futuro del Complejo Deportivo de la Malata donde se instaba al Gobierno en primer lugar a desestimar el estudio de viabilidad para la reforma y explotación del complejo que salió adelante con los votos del Vénega, el Partido Popular y Ferrol en Común, mientras que el Partido Socialista votó en contra. También pidió la gestión de forma pública y directa, pero fue rechazado en esta ocasión con votos que contaron a favor del Vénega y Ferrol en Común, pero se abstuvo el Partido Popular y votó en contra el Partido Socialista. Finalmente, además, se pidió elaborar un plan integral de instalaciones y servicios deportivos y en esta ocasión contó con el apoyo del Vénega, del Partido Popular y Ferrol en Común y, de nuevo, el Partido Socialista votó en contra. Cambiamos de asunto. Navantia y Windar fabrican las jaquets número 100. La alianza entre Navantia y Windar ha supuesto ya la construcción de 100 jaquets para la élica marina. El astillero de Fene ha terminado la fabricación de la número 100, que corresponde a la tercera unidad de las 62 destinadas al paquete de Iberdrola en St. Brue, en la Bretaña francesa. Navantia y Windar han colaborado ya en 11 contratos para cinco países valorados en 900 millones de euros y con ejecución en Fene y en Puerto Real, en Cádiz. Este es el primer proyecto en el que Navantia realiza la construcción de la totalidad de las estructuras del campo. Las jaquets para St. Brue son las de mayor tamaño construidas hasta ahora por Navantia Windar. Un total de 74 metros de altura consisten en una estructura de tres patas con un peso de 1.100 toneladas a las que hay que añadir unas 500 toneladas más del pilote. El total del proyecto supone la generación de cerca de 2.000 puestos de trabajo, principalmente en Fene, Avilés y la instalación de Navantia Windar en el puerto de Brest. Además, la fabricación de componentes se encuentra distribuida en otras regiones de Galicia y Andalucía. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóa, ha avanzado en el Consello la puesta en marcha de un nuevo refuerzo de los programas de investigación avanzada de las universidades gallegas con la aprobación de una inyección de 9,3 millones de euros. Inxectamos 9,3 millones de euros a Universidad de Vigo y a Universidad de Da Coruña para impulsar accións estratégicas de IMA y CEMASI. Como saben, en este momento estamos destinando 40 millones de euros de distintas medidas de apoyo a nosos investigadores. Apoyamos a nómina dos contratos predoctorais, postdoctorais, o programa de atracción e retención de talento, línea de apoyo aos centros de investigación. Dentro de esos 40 millones de euros, hoxe desembolsabos 4,8 millones de euros en beneficio da Universidad de Vigo para apostar por o reforzo das estructuras de especialización dos seus campus. Campus Auga en Ourense, Campus Crea en Pontevedra e o Vigo Tecnológico, así como Claste de Investigación e Transparencia Agroalimentaria e do Campos da Auga, e tamén o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Energía e Procesos Industriais. No caso da Coruña, outros 4,8 millóns de euros. Para reforzar o campus industrial de Ferrol, o canal de ensayos hidrodinámicos da Escola de Camiños, a creación dun Living Lab para proxectos de escala piloto con empresas, o Laboratorio de Experimentación de Energías Limpas Ligadas ao Mar e o Centro de Investigación en Tecnoloxías de Información e Comunicación, CITIC. Asimismo, ha querido destacar que o Gobierno gallego impulsará hasta finales de ano actuaciones para a mellora de 28 albergues públicos en 7 rutas del camino. No que levamos de xuño, levamos máis peregrinos que todos os meses deste ano 2021, máis que en xaneiro, febreiro, marzo, abril e maio, o doble. Pois ben, levamos máis de 10.000. Empezamos xa a notar un aliento nas rúas e nos camiños de Santiago. A semana pasada informábamos de 70 actuacións, pequenas actuacións, microactuacións, nos camiños de Santiago e hoxe anunciamos tres asuntos en relación ao Xacobeo. 28 albergues. Imos reformar, mellorar, con pequenas obras de infraestructura, algúnas un pouco máis grandes, 28 albergues ao longo do camiño. No camiño francés, seis albergues. Remodelacións integrais do albergue de Arca, en Opino e de Palas de Reí. E tamén, melloras, en outros catro albergues. Sarria, Monterroso, Triacastela e Palas de Reí, o segundo albergue. Vía da Prata, cinco albergues. Ourense, Sandías, Vilar de Barrio, Xinceo e Xunqueira dan Vía. Camiño portugués, catro albergues. Peregrina, Virxenda Peregrina, Teu, Porriño e Valga. Camiño do Norte, catro albergues. Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeu e Gontán. E Fisterra, Muxía, tres albergues. Muxía, Fisterra e Olveiroa. Camiño primitivo, catro albergues. Afonsagrada, Lugo, Seixas e Guntín. E Camiño inglés, un albergue ou de albergue de Miño. En total, como digo, vinte e catro albergues. Máis instalacións lumínicas no Monte do Gozo para completar a definitiva remodelación e actualización de ese gran parque xacobeo receptor de todo o camiño francés. Si nos centramos en Ferrol y la Cormarca, hoy Formoso junto a Ferreiro han inaugurado en Narón el nuevo campo de césped artificial en Río Seco. Malentín González Formoso, el presidente de la Diputación de Acoruña, ha inaugurado hoy junto a la alcaldesa del Ayuntamiento de Narón, Marían Ferreiro, el nuevo campo de césped artificial de última generación del Estadio Municipal Río Seco, que fue finalizado con fondos del Plan Único. El campo, que se sitúa al norte del ya existente de hierba natural y que fue ejecutado con un presupuesto de 414.000 euros, permitirá al Ayuntamiento contar con un nuevo equipamiento deportivo para dar servicio a la multitud de equipos locales de todas las edades que utilizan las instalaciones de este complejo para sus entrenamientos y competiciones oficiales, reduciendo así el uso del campo de hierba natural para poder mantenerlo en un mejor estado de conservación a lo largo del año. González Formoso destacó que este es un ejemplo claro de cómo el Plan Único ayuda a mejorar las infraestructuras de los ayuntamientos. La Diputación es simplemente una institución que asiste técnica, económica y jurídicamente a los consejos. En este caso, en el ámbito deportivo, en las intercompetencias de materia, financia este año, 2021, 896 entidades deportivas, desde las que llegan a una mesa perversa de forma profesionalizada hasta la área que más nos motiva, que es el fomento del deporte base, el fomento general de la cultura del deporte en la sociedad. Yo quiero agradecer la actitud de esa postuntiva que encontramos en esta vila, en Arón, o cal, digamos que, evidencia una forma de entender la política, que le hablaba institucional, que ahora mismo nos pedía, en OFA y en Público, cal, para muy bien, la alcaldesa, nos pedía apoyo para hacer una piscina aquí, a Año Libre, que, lógicamente, compromete nuestra licitatura en la medida que cuidamos. Por su parte, Marían Ferreiro agradeció el apoyo de la Diputación, que señaló, se es tan necesaria entre las administraciones. Narón es deporte, los naroneses y naronesas merecieron su estalación para poder disfrutar o para poder realizar o seu xeo en las mejores condiciones. E hoxe estamos aquí para inaugurar y pagarles por lo menos esa alternativa, esa opción. Quiero aproveitar la ocasión que estamos aquí, este proxeto de Edoano de 2008. En aquel momento iniciábamos siendo consellero de Cortes, Román Romero, lo que nos insistía, nos insistía mucho en la necesidad de este campo. Se traslada, hoxe, siendo consellero de Cortes, el consellero de Obras, Pablo Mourid, que en este mandato llenaron, bueno, culminaron, aquel sermólo que nacía en los 2008. Muchas gracias por vuestro trabajo y educación. Gracias también por la Diputación. Y seguimos en Narón, la gobernadora Carrillo visita al Club Rotary del municipio. El Club Rotary de Narón ha recibido esta mañana la gobernadora del Distrito 2021, Marisol Carrillo. El encuentro ha tenido lugar en la sede de la agrupación ubicada en el Hotel Sacrodeon, donde se han podido conocer los miembros del Club Rotary de Narón, con la gobernadora que terminará su cargo en pocos días, un encuentro en extremis debido a la crisis sanitaria vivida por la COVID-19. En dicho encuentro han podido exponer y analizar los proyectos que pueden llevarse a cabo o que se están realizando en la agrupación en tiempos de pandemia. Recordemos que el Club Rotary es un organismo a nivel internacional sin ánimo de lucro que busca poder solventar grandes problemas que se encuentran en países con menos recursos, como fue el caso de exterminar casi la lacra de la polio. Tras la reunión se ha procedido el intercambio de regalos y como es tradición también ha tenido lugar el cambio de banderines. Para finalizar la velada, los miembros del Club Social han disfrutado de una comida en la que han podido seguir avanzando en nuevos proyectos para hacer de este mundo un lugar más feliz. Cambiamos de municipio, Mugardos limpiará y desinfectará más de 20.000 metros cuadrados de aceras y calles peatonales. El Ayuntamiento de Mugardos ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno local la limpieza y desinfección de 22.000 metros cuadrados de aceras y calles peatonales. Los trabajos consistirán en la eliminación de hierbas y elementos vegetales mediante medios mecánicos. A continuación se tratará con agua a presión y se añadirán herbicidas, siempre ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, para prevenir la aparición de hierbas. Esta actuación se llevará a cabo por primera vez en todo el municipio. Y en Cedeira se balizará la zona del baño de la playa de la Magdalena para evitar la entrada de embarcaciones. El Ayuntamiento de Cedeira va a balizar la playa de la Magdalena durante la temporada de baño con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y evitar así incidentes con las embarcaciones o motos de agua que se acerquen al litoral. El alcalde de la Villa, Pablo Moreda, estimó que esta es una de las medidas que ofrecerá más confianza a todos a la hora de bañarse en este arenal, el principal de la localidad. Y recordó que este es el primer verano, después de muchos años, en que la calidad de las aguas tiene la categoría de excelencia según Aguas de Galicia. Aprovechen la jornada de hoy y la de mañana porque vuelve a cambiar el tiempo con la llegada del fin de semana. Se prevén cielos con nubes sin claros en las próximas fechas, ocasionalmente poca chubasca dus o despejados. Mañana viernes desaparecerán los cielos nublados donde el único protagonista será el sol a lo largo de toda la jornada. Pero aprovechen bien estos rayos de sol porque de nuevo volverán a tornarse los cielos nublados de cara al sábado. Nubes que desembocarán en chubascos con la llegada de la noche y a lo largo de todo el domingo. Precipitaciones que continuarán al comienzo de la próxima semana. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo donde registraremos una leve subida en la jornada de mañana, por lo que este viernes las mínimas se situarán en los 15 grados mientras que las máximas se quedan en los 24. Temperaturas que volverán a bajar con la llegada del fin de semana donde abandonaremos los más de 20 grados. Cerró la prueba por unanimidad las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la escolarización y bolsas de comedor escolar y además aprueba la denominación de la Plaza del Agua del Barrio de Canido como Plaza Fernando Miramontes. Ferrol concede más de 600 ayudas a autónomos y pequeños empresarios dentro del tercer plan de impulso económico y Baraja, una cuarta línea. Formoso junto a Ferreiro han inaugurado esta mañana en Narón el nuevo campo de césped artificial en Río Seco. Y hasta aquí este espacio informativo nosotros nos despedimos pero antes les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en la página web o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos vemos mañana pero hasta entonces que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!